Manuel Gil Manuel Gil Desde cuando era muy joven No aceptaba humillaciones De gente que en ese pueblo Que las daban de cabrones Pero al matarle a su padre Le sobraban las razones El teniente montejano Tenía órdenes de agarrarlos Proceso y toda su gente Tenían deseos de colgarlo Se quedaron con las ganas Nunca pudieron lograrlo Cornelio y Proceso Méndez Sus emboscadas fallaron La mala fe nunca es buena Cien por ciento comprobado Buscaron tanto la muerte Hasta que se la encontraron También allá en Atencingo Volvió a rifarse la suerte Adentro de una cantina Se pegó con un teniente Muy malherido quedaba Al teniente le dio muerte El tecla tuvo la fama Después de una balacera Se disfrazó de una dama Llegó tranquilo a su tierra Mientras allá los soldados Lo buscaban como fiera Estuvo en el Ecumberri Diez años por una muerte Dos meses de haber salido Lo seguía la mala suerte Intentando detenerlo Dos policías le dio muerte Con su mirada serena Y su sangre bien caliente En su tierra y en la ajena Siempre supo defenderse Todo aquel que lo buscaba Solo encontraba la muerte A todos los que lo odiaban Y no pudieron con él Ya no hay por qué preocuparse Nadie se parece a él El experiencial 35 Tal vez él vuelva a nacer Tal vez él vuelva a nacer